Hola a todos, a otro video más de Persona 3 Portátil de PSP, vamos a continuar que lo dejamos aquí después de, bueno, haber hecho todo, todo, toda la introducción y demás de ir a la escuela A ver, Yukariki, tú que me cuentas Oh, hola, ¿qué estás haciendo? Nada, solo daba una vuelta, ¿qué estás haciendo tú? Eh, solo daba una vuelta Bueno, no hay mucho que ver Seguro el cansancio te está matando, eh Quizás deberías ir a la cama temprano ¿Por qué? Porque todos me echan Existe la televisión, es una tendencia que se extendió por toda la ciudad Nuestra siguiente historia es sobre las flores de cerezo Es primavera y están por toda la ciudad Las flores de este año tardaron un poco más comparadas con los de otros años Pero lograron alcanzar su punto máximo esta semana Eh, ¿qué tenemos? Tenemos esto, que supongo que el baño de hombres Entrar Supongo que vamos, no Esto no influye en nada La saliva de autocondición te ha mejorado Ah, genial Ah Ok, supongo que para acá es donde está en mi dormitorio Baño de mujeres Y vamos a preguntarle a ella última que está haciendo Eh, quizás... Ok, no, no No te deja otra cosa, ahí está Sí No, no, no No me deja elegir ninguna cosa más Así que bueno, vamos a... A descansar Ok Podemos subir un poco más Tercer piso Esta es mi habitación No, supongo que esta es mi habitación Esta es la habitación de Yukari No Habitación de Akihiko Vacante Ok, supongo que se irá A ver, ¿qué hay en el pasillo 3? Bueno ¿Eh? Ahí son de Mitsuru Yukari Ok Y esas son todas vacantes, ¿no? Sí, a veces son vacantes Supongo que lo conoceremos en algún otro momento Eh Baño de hombres Baño de mujeres Asesor Denegado Tejado Podemos ir Ah, ya no tengo el suelo No abrir Si está abierta Cierra Cierra Ciérrala Ok No me deja Eh ¿Puedo hablar con...? No, esta es de Yukari Supongo que no hay nadie Mitsuru Ah, pero esta es de la otra La placa del nombre dice Akihiko Hay alguien dentro ¿Tocar? A ver ¿Eres tú, Mitsuru? No Estoy ocupado ahora Lo siento ¿Pero podrías volver de luego? Ok Vámonos ¿Regresarás a tu habitación? Tampoco tengo mucho que hacer No puedes con el cansancio Deberías descansar A ver Más tarde En el salón del dormitorio Un joven bajo las escaleras Interrumpiendo la lectura de Mitsuru Quien leía un libro apaciguamente ¿Eres Kikiko? ¿Es Kikiko? ¡Ellas! Sí, era él. Veremos cuándo... Cuando empieza. Puedes oír de casualidad una conversación mientras vas entrando a la escuela. ¿Escuchaste el rumor? Oh, algo sobre un ba... ¿Qué? No, no. Ese no. Quiero decir la historia de esa estudiante de primer año. ¿De esa? No solo dejó de venir a la escuela, sino que no hace más nada. Solo se sienta y mira la pared todo el día. ¿No solo dejó de venir? Sí, su mamá intenta hablar con ella. Solo murmura diciendo, ya viene, ya viene. ¿Qué cosas? ¿No me crees? El primer timbre ha sonado. Temprano, tarde. Hablan sus libros de texto y demos un vistazo a la primera novela escrita por Senzou Kansai. ¿Por qué...? ¿Eh? ¿Por qué él? Prefiero por... ¿Eh? Prefiero por mucho a Usubo Kubota. Se volvió famoso como cantante, pero también producía una literatura bastante fina. Me pregunto por qué no está en el libro. Bueno, simplemente traeré un libro de Kubota la próxima vez. Hey, Junpei, ¿estabas escuchando? ¿Quién dijo que era mi autor favorito? ¿Qué? Ah, claro, porque estaba distraído y entonces le estaba preguntando. ¿Quién te... eh... ¿Quién le gusta? Eh... Así es. Estabas escuchando después de todo. Jejeje. Bueno, ya sabes que me gusta aplastar... ¿Eh? Prestar atención. Mentira. Viejo, salvaste mi trasero. De una. Escuchas a tus compañeros de clase susurrar algo sobre ti. Yotan le dio la respuesta. Debes prestar atención en clase. Te volviste un poco más popular. ¿En serio? Tu carisma ha aumentado. Bueno, tampoco fue muy complicado que digamos. Eh... terminaron las clases por hoy. No hay nada que hacer, así que decidiste volver al dormitorio. ¿Qué? Bueno, uno que va... esto va... pum pum. Va todo rápido. El salón del dormitorio. Yukariya está aquí hablando con un hombre desconocido, vestido de forma elegante. ¿Y tú eres? El salón del dormitorio. Sí, ya está. ¿Y tú? El salón del dormitorio. Es parte del dormitorio. Pau. ¿No? Bueno, ¿tienes algo que quiero decirte? ¿Por qué vino? ¿Por qué? ¿Tienes que disfrutar de ti? Ah, ¡Takeba! ¿Tienes que decirle a Kirijou? Sí, ya está arriba. Siempre es verdad que es verdad, ¿no? ¿Tienes un poco más de cara? ¿Tienes preguntas más? ¿Tienes un poco más de cara? Eh... 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 Supongo que no. La otra noche supongo que será el chico que apareció ahí, el contrato. Eh... ¿Quién más vive aquí? Esto como que nos... Supongo que da igual. A ver, ¿vamos con esto? Como cofres a mitad de la calle a mitad de la noche, pero bueno, eso, obviémoslo. No, de ti no, compañera. Otra cosa rara. No, no. No, no. No, no. No me preocupes. Algo no parece estar bien. Ojo, ya metí la pata. Ya metí la pata. Ya metí la pata. Eh... Ok, eh... Bueno. ¿Quién más vive aquí? Ya que estábamos. Bueno, Yukari, Mitsuru... Bueno, sí, Akihiko y yo. Ok, como que me habrá indicada esta. Esta seguramente la chica piensa que le estaba diciendo por lo que ella hizo, pero como que no. No, no. Ok, bueno. Entonces, la vida de la escuela. Me he dicho que estoy de pronto. Espero que no me he metido la pata. ¿Verdad? Te voy a dormir muy rápido. Entonces, el cuerpo es muy bueno. En el cuerpo, ¿dios lo ayuda? Bueno. Ah, bueno, ya que en el manga, ¿no? ¿Dios lo ayuda? ¿Dios lo ayudó? No te preocupes. Eh, sí, no te preocupes, ya estoy acostumbrado a los malos chistes. Ah, muy malos. Deberías descansar por hoy. Has decidido volver a tu habitación y dormir un poco. ¿Es un lobo? Más tarde, en cierta habitación del dormitorio. ¿En cierta habitación? ¡Watá! ¿Pero qué carajo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo ya he dormido antes. Ahora estoy dormido. El presidente, por lo tanto, él... Bueno, por lo tanto, no te preocupes. Es hora de despedirme. Ah, muy malo. Hombre escuchando la radio. El hombre lanzó el radio en el cual sigue sonando música muy movida. Medianoche. Y acá cuando se espudre todo. ¿Este era? Bueno, estamos en Salen Hill, ¿qué onda? Supongo que sucedería sangre. Bueno, no me acuerdo si acá era en este que no podías mover a los personajes, a los aliados. O era en el PlayStation 2 que no te dejaba. Pero después creo que habían creado una aplicación y te dejaban hacerlo. Pero no me acuerdo si era este o era el otro. Bueno, cuando me toque compartir con los demás me voy a dar cuenta. En cierta habitación del dormitorio. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero el tiempo que se muera siempre a las 0 horas, es que sea el mundo hidden. Trasmo... Trasmo... Grifika... Trasmo... Grifika? En un atabudo. Entonces todos los atabudes que estaban ahí eran personas, básicamente. De acuerdo. No hay algo que ocurrió a él. Estoy dormido, pero él está en el momento. Tienes que experimentar el tiempo. Además, ¿hay algún tipo de adecuación? De acuerdo. Hay algo que hay. Si no, ahora mismo se ha convertido en el cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Ese es el momento? En general, si no, no hay días después de ver las cosas así. Sí. Si te haces esto, me siento un poco de miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada mayor llamada de emergencia proveniente de afuera. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. Tienes que salvarla. Aleluya, hermano. A ver. Atacando usando arma. Huir de la batalla. Tomar acción defensiva. Asignar un nuevo persona. Habilidad. Usa la habilidad del persona asignado. Atacar. Supongo que tenemos que ir a atacar con... A melee, supongo. Uno menos. Porque supongo que el maná... Empujón. Sientes surgir una energía dentro de ti después de la reciente batalla. Tuve más de nivel. Tu HP y SP han aumentado. Ahora puedes crear personas de hasta el nivel 3. Ok. Algo dentro de ti... Algo de tu mente ha cambiado. La persona... Orfeo ha subido de nivel. Más ha subido un punto. Ok. O todo ha subido... A todo. Suben de nivel. Ok. Bueno, de momento como Shigami Tensei, básicamente, podemos crear personajes y demás. Bueno, Shigami Tensei era... Es un... ¿Cómo se dice? Los motos se han ido. Parece que Yukari se encuentra a salvo también. Se siente exhausto. Estás perdiendo la conciencia. Es que no me sale el nombre. Pero bueno, como que... Yigami Tensei es otra rama de persona. ¿No? ¿No es rama lo que quiero decir? Pero no me acuerdo cómo... ¿Cómo se decía? Deja de dormir. Este es el Velvet Roms, ¿correcto? ¿Es Orfeo? ¿No es persona? ¿Mi psiquis? ¿A qué te refieres? ¿Persona? ¿Una máscara? No lo entiendo. ¿Una máscara? ¿Una máscara? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Por qué sí? ¡Una máscara! Pero bueno, ¿puedes avanzar un poco más? Tu cabeza poco a poco se ve... se va aclarando. ¿Tanto tiempo estuve inco... bueno? Un techo blanco es lo único que alcanzas a ver. ¿Te preguntas por qué...? ¿Por cuánto tiempo has estado durmiendo? ¿Dos semanas? ¿Sientes una presencia familiar cerca de ti? ¿Dónde estoy? ¿Estás bien? Se me acabaron... Ah... se lo hagan a Tatsumi's Hospital. Ahí está. Ah... here, ¿de dónde pasaron la tuya? No hay culpabilidad. No hay sentirse... pero... ¿Puedes tener un miedo? Ah... que... que... lo de las cosas. ¿No puedo conseguir nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? De hecho, oh, espera, ¿no se supone que deba decir nada? Lo sabrás dentro de poco. Silos, alguien está lleno de energía hoy. Te estaba escuchando de camino aquí. Viniendo cada uno por su camino, aún viviendo en el mismo dormitorio. Todos estamos cansados de escuchar eso. ¿Te sientes mejor? Lamento salirte con esto nada más comenzar la mañana. Pero Ikutsuki quiere hablar contigo hoy. Ven al cuarto piso cuando llegues al dormitorio después de clases, ¿ok? No lo olvides. Temprano, a ver qué tenemos que hacer en clases. Suficiente sobre mamuts. No les veo la gran cosa, solo son elefantes grandes. Y con eso acaba la edad de piedra. Estoy cansado de lecciones sobre piedras. Prefiero por mucho hablar sobre la era Sengoku, la historia japonesa. No es emocionante hasta entonces. Aunque se me paga. Sí, aunque se me paga por esto. Así que no me queda más que hacerlo. Es difícil ser un adulto. Ahora viene el periodo Jomon. Cuando los samuráis aún estaban entre nosotros y luchaban bajo el sol. Solo haré una pregunta al azar y será suficiente por hoy. ¿Cómo se le llamaba comúnmente al estilo de casas que había durante el periodo Jomon? Porque diablo siempre me eligen a mí. Rápido. ¿De qué diablo? Yo qué sé. ¿Chosa de barro? ¿Chosa de león? Yo qué sé. Yo qué sé. Podría buscarlo por internet, pero... ¿Cuevas? Era Jomon, pero tierra de piedra ya está. No sé cómo hacerte a eso. Eso es correcto. Las chozas de barro eran construidas cavando un agujero en la tierra y asegurando un techo encima del mismo. No hay caso. No puedo interesarme por esto. Quiero llegar a la era de las katanas. Todo lo demás es puro aburrimiento. Hey. ¿Les pondí bien y no tuve ningún crédito? Bueno, gracias. ¿Quieres estar a tu compañero de clase? Bueno, ok. Digo lo que pueda, ok. Un poco más popular. Quiero guardar el juego. Tiene la clase por hoy. Parece que pasará algo importante en el dormitorio. Diste volver temprano. No hay nadie en el salón. Dijeron que fueras al cuarto piso. Sí, pero antes de ir, vamos a guardarlo. Hicimos bastantes cosas. Ahí estamos. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Dejad un like, comentario y suscribir al canal. Si no es así, un like y no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.